de la Universidad Regiomontana. Estamos iniciando con preparatoria las clases el próximo lunes y hoy en Semana de Inducción ya estamos con todos los alumnos. Vemos un gran entusiasmo por parte de los alumnos, por parte de los coaches UR que están participando y que ya están inmersos en las actividades previas al arranque de clases este lunes 7 de agosto, rector. Así es, con gran gusto comunicamos a la comunidad este nuevo campus en Monterrey, la ciudad de las montañas, enmarcados en este espléndido valle en donde con espacios de acuerdo al nuevo modelo educativo de la Universidad Regiomontana podemos servir a la sociedad con este nuevo campus. Cuénteme un poco acerca del nuevo modelo educativo de la Universidad Regiomontana porque vemos que los espacios se han transformado, que en este campus Valle Alto al 100% pues son laboratorios de aprendizaje donde los jóvenes podrán llevar a cabo la práctica, el método de enseñanza, el método de aprendizaje de una forma seguramente como lo demandan hoy por hoy el mundo, el mundo real. Así es, si nosotros tuviéramos que sintetizar el nuevo modelo educativo hablaríamos de cuatro elementos. El primero es que el conocimiento se ha vuelto un commodity. Al mundo no le interesa lo que las personas saben, sino lo que puedes hacer con lo que saben y estas son palabras del doctor Wagner de Harvard. Por eso la necesidad de que el conocimiento pueda ser aplicado en forma práctica para servir a la sociedad. El segundo elemento del modelo es desarrollar en las alumnas y los alumnos las habilidades y las capacidades que les van a permitir florecer por el resto de su vida. La capacidad de sintetizar grandes datos y saberlos comunicar en forma oral y escrita. La capacidad de interactuar, de trabajar colaborativamente, pero sobre todo tener un pensamiento crítico. La tercera parte del modelo tiene que ver con un pensamiento geométrico, porque hoy la humanidad corre a pasos multiplicativos. La humanidad ya no es lineal. Y el ejemplo más divertido de todo esto es que con 30 pasos lineales, seguramente caminaremos 30 metros. Pero con 30 pasos geométricos, esto es un paso, dos pasos, cuatro pasos, ocho pasos y así sucesivamente. Con 30 pasos geométricos le damos la vuelta al mundo 25 veces. Y así es la aceleración de los cambios. Vuelvo, la educación que requiere el conocimiento que se aplique, el desarrollo de las habilidades, el pensamiento geométrico y el cuarto elemento del modelo, que es el sustantivo. Y es la razón de ser de las universidades, es la construcción de ciudadanía. Porque hoy México necesita esta construcción de ciudadanía para un mejor México. Vamos a visitar algunos de estos espacios de aprendizaje, laboratorios de aprendizaje que están ubicados aquí en la Universidad Regiomontana Campus Valle Alto. Pues esto es lo que nos platicaba Rector, el laboratorio de aprendizaje. Este es un ejemplo del nuevo modelo. Este es un ejemplo de los espacios en los cuales podemos potenciar la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, ese formato antiguo de pupitres, incómodos y de contar espaldas, no va con lo que es el mundo de hoy. Hoy los espacios tienen que ser abiertos, tiene que haber conectividad entre los estudiantes, tienen que hacerse amigos, tienen que compartir, tienen que converger las ideas y tiene que ser una plataforma horizontal. El reto de echar a andar un campus universitario, ¿cuál es el reto o cuál ha sido el reto de la Universidad Regiomontana? Probablemente nosotros hubiéramos pensado que el reto se concentraba en tres temas. El primer tema es el terreno, la construcción, los espacios, el diseño. Y sí, sí es un reto, se cumplió y estamos a tiempo, pero en ese nos sentíamos muy seguros. Y aquí están los resultados. Usamos el mismo sistema que en otros espacios de la universidad, en donde, por cierto, la Universidad Regiomontana hace dos años, ganó el Premio de Interiorismo y Diseño Educativo de CNN Expansión. El segundo reto es un reto sustantivo y es la preparación de los maestros coach que van a estar iniciando el modelo. Ellos han vivido un proceso de selección y, sobre todo, un proceso de entrenamiento profundo para estar preparados y así iniciar este próximo lunes. El tercer reto es la respuesta de la comunidad. Y hoy vemos con mucho agrado que la comunidad, especialmente en esta área sur del área metropolitana, está muy cercana a nosotros y ha inmediatamente adoptado el nuevo modelo de la Universidad Regiomontana. Hay oportunidad, porque sé que están ya iniciando actividades el próximo lunes, pero de que si alguien en este momento tiene interés en cursar preparatoria y todavía no está inscrito en alguna institución, se acerque y se le pueda aceptar, se le pueda admitir, se le pueda dar la oportunidad de que viva la experiencia UR. La verdad es que la respuesta de la comunidad fue espléndida, pero siempre estamos abiertos para dialogar y para recibir a quien esté interesado en este proceso educativo, porque las universidades tenemos que ser así, de puertas abiertas, y tenemos que dar oportunidad para que todo mundo, a través de la educación, haga un mejor México. ¿Con qué nos quedamos, Rector, ahora que están los jóvenes de esta institución, como muchos jóvenes universitarios que ellos y sus familias nos están viendo esta noche? ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes de hoy, los jóvenes que son el futuro de México? En México necesitamos muchas cosas, pero si las tuviéramos que sintetizar en tres, quizá hablaríamos de Estado de Derecho, de educación de calidad y de una economía vibrante y creciente que dé más oportunidades. Aquí, en la Universidad Regio Montana, con este nuevo modelo y con este nuevo campus, buscamos que se respete el Estado de Derecho. Por eso los valores, esos nunca cambian, que es el respeto, la justicia y el autodominio. Adicionalmente, la educación de calidad y, lo más importante, cumplir la promesa del proyecto de vida. Hoy, en la Universidad Regio Montana, les compartimos que a la fecha de graduación, el 92% de nuestros universitarios tiene trabajo. El 87% de ellos tiene un trabajo que está relacionado a las áreas de estudio que cubrió. Y esto nos hace cumplir la promesa para que ese proyecto de esas jovencitas y jovencitos que hoy se unen al proyecto de la Universidad Regio Montana, pueda cristalizar en algo mejor para México. Ese es el actuario Ángel Casal Marcos, a quien le aprecio mucho esta oportunidad. Muchas gracias. Un gusto tenerte en casa. Gracias por todo. Gracias, el rector de la Universidad Regio Montana. Continuamos en las noticias.